Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Viura Kozcivit. Resultó que las mujeres que el actor Viura Kozcivit comió por dinero eran bellezas de Playboy. La cena del famoso actor Viura Kozcivit con algunos de sus fans en Rusia a cambio de dinero creó un efecto bomba en la agenda de la revista. Viura Kozcivit, que tiene una gran base de seguidores en el extranjero con sus series de televisión Kukukeslar, Alku, Magnificent Century, Karashevda y Astablissiman Tosman, está en Moscú, la capital de Rusia, y también creó una estampida. Comer con mujeres rusas por dinero. El actor cenó en un restaurante en Rusia con algunos fanáticos rusos por dinero. Se produjo una estampida cuando Kozcivit abandonó el lugar. A pesar de las medidas de seguridad, el actor se mantuvo entre algunas de sus admiradoras. Los vídeos de Kozcivit, quien está casado con Fariyevcen y se prepara para cargar a su segundo hijo, han estado en la agenda de las redes sociales. Los nombres que se comió. Surgieron los nombres que Kozcivit comía a cambio de dinero. Olga Buzova, quien estuvo un tiempo en la portada de las revistas Playboy, y luego cantante, comió y conversó con la actriz, las fotos que Olga Buzova compartió en las redes sociales se convirtieron en todo un acontecimiento. Buzova, que publicó sus fotos sexys entre sí, también compartió sus poses con Kozcivit. Buzova, con la actriz, dijo, él quería ser fotografiado. ¿Sabes quién es? Preguntó a sus seguidores normalmente, la belleza rusa Ozcivit, que recibe un promedio de 500 comentarios, llamó la atención sobre el hecho de que recibió cerca de 10.000 comentarios en 20 horas. Playboy hermoso. El nombre de Ozcivit comió por segunda vez fue Natalia Rudova Olga Buzova, quien estuvo en la portada de la revista Playboy por un tiempo y actualmente actúa. Rudova, quien tiene 4.400.000 seguidores, llama la atención con sus impactantes fotos en las redes sociales. Natalia Rudova, quien publicó sensuales fotogramas entre ellas, etiquetó a la actriz diciendo, chicas, sé que les gustará. Guapo. La selfie que se hizo con Ozcivit. No ves a Farijevken. Algunos usuarios de las redes sociales hicieron comentarios a las dos estrellas de Playboy en las redes sociales, como sabe Farijevzen que comió con estos nombres, Farijevzen no debería ver estas fotos y estas fotos lastiman la cabeza de Burak Ozcivit. Disfraz Urem Sultan Wehr. Cabe destacar que Ozcivit usó el traje usado por Urem Sultan en la serie de televisión Magnifesant Senchari durante un tiempo. Ozcivit, que interpretó a Malcolu en esa serie, se convirtió en la agenda del aficionado ruso para vestir el traje de la época otomana. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.